Hola que tal, soy Mauderuk, cantante, compositor y músico y hoy voy a reaccionar a código FN, billetes verdes. Pero antes de seguir con el video, denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios que otro video de música les gustaría que yo reaccionara. Les dejo mi Instagram, soy como Mauderuk y mi otro canal. Seguimos con el video. Me he dado cuenta que a código FN les gusta mucho como, bueno, ellos no deciden cómo hacer el video, pero los productores y todo usan mucho el color morado, o sea, luces moradas así. Es lo que he visto en estos tres videos que he reaccionado a ver. Música 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 Me gustó mucho el video, o sea, bueno, me está gustando mucho el video. La letra, pues, bueno, o sea, no sé, o sea, para fiesta y así, o sea, está bien, ¿no? Pero, no sé, ustedes, ¿ustedes qué opinan de código FN? A mí me gustó mucho la del ratón, o sea, eso sí, si quieren ahí, ahí tengo el video que ya reaccioné, vayan a verlo, está bueno. Y, pues, pues, de este género, o sea, sí me gusta, pero es nada más como, por ejemplo, no sé, un sábado en la noche, en la fiesta, así, o sea, al aire libre, con la banda en vivo, ahí sí, o sea, ahí sí me agrada la idea. Con un, acá, y la chela, y el, no sé, el tequila, o sea, cosas así, así sí podría, la verdad, sí, sí me gusta ese tipo de música. Pero no sé ustedes, díganme qué les pareció el video de ellos, déjenmelo en los comentarios, y si les gustaría que yo reaccionara a más canciones de ellos. Pero bueno, nos vemos en el próximo video.